www.parroquiascr.com es el sitio web por medio del cual usted puede reservar su espacio para asistir en los diferentes horarios a las eucaristías de la parroquia San Ciro Labrador en Pérez Celedón. Luego de acceder a esta página le da clic a reservar el espacio y luego se selecciona en el siguiente orden, parroquia, filial, fecha y hora y cantidad de espacios. Después debe ingresar los datos personales y luego le llegará un mensaje para verificar. La parroquia, pues estamos, la iglesia, estamos siempre buscando todos los medios para facilitar a que la gente pueda regresar a la Santa Eucaristía. Gracias a Dios, pues la afluencia ha sido buena, ¿verdad? La gente pues llega a la Santa Eucaristía y participamos. Hemos cumplido, yo siempre digo, un poquito el evangelio, hay que contar un poquito más de lo que nos piden. A nosotros el Ministerio de Salud nos piden algunas normas, requisitos para abrir la iglesia y creo que hemos dado más. Hemos dado más las pilas, el gel, el lavamanos, toda esa parte lo hemos incrementado como parte de la responsabilidad nuestra en cuidarnos y cuidar a los demás. Y la gente ha estado llamando aquí a la oficina para reservar sus espacios, sin embargo, a veces pues se llena, la verdad, no hay espacio para llamar tanto. Entonces hemos tenido la oportunidad de abrir una página web, ¿verdad? Unirnos ahí con otras parroquias para que nuestros fieles tengan la opción, la oportunidad de ingresar. Ingresar a esa página web, se llama parroquiascr.com, ahí pueden entrar y ahí van a elegir la parroquia, van a elegir la filial, van a elegir la hora en que quieren venir a misa. Y ahí, ¿cuántos van a venir a misa? Le va a pedir el número de teléfono, número de cédula y al final, pues pide que le dé un tiquetico donde confirma que ha reservado su lugar. Y ahí le va a decir su asiento y así pues se va a reservar su espacio para que puedan venir a la Santa Eucaristía. Igualmente se mantiene la reservación vía telefónica al 2770-6325. Claro que mantenemos la línea de teléfono, no la vamos a quitar porque ya vemos algunos que nos cuesta mucho la tecnología. Entonces para aquellos que no pueden o quieran llamar a la oficina para preguntar más sobre esta página, cómo se administra, lo pueden hacer. Pero claro que también pueden seguir llamando a la oficina. En el caso de esta parroquia que tiene 46 filiales, solo hay 5 en las cuales se están celebrando las eucaristías como son la Catedral de San Isidro de El General, Sagrada Familia, El Calvario, Pedregoso y La Palma. Es un proceso, ¿verdad? Es un proceso de irnos aprendiendo el protocolo de que la gente se vaya integrando, vayan caminando y no queremos salir como de un solo, ¿verdad? Entonces se nos ha pedido que llevemos este proceso y me parece muy bien, muy adecuado. ¿Y cómo ha estado aquí en la Catedral? ¿La gente ha aceptado? ¿La gente se ha sumado, padre? Sí, sí, todavía hay algunos horarios, ¿verdad? Que quedan un poquito más débil, pero ya ayer la Catedral estuvo muy bien, buena oficina de gente, siempre hay espacio todavía, ¿verdad? Las filiales, yo por ejemplo, yo el fin de semana celebré en Pedregoso, muy bien, mucha, mucha afluencia de gente participando. Yo creo que la gente cuando llega a la entrada de la iglesia y ve todo el protocolo, el orden, la distancia, todo cuanto tenemos, pues confía. Se ve que realmente podemos celebrar la eucaristía sin ningún temor. De manera que yo también aprovecho para que nuestros hermanos feligreses nos animemos a venir a la Santa Eucaristía, ¿verdad? Yo creo que a veces más bien como que ponemos el pretexto del susto y les estamos garantizando todos los cuidados para que puedan venir. En las cinco filiales se están aplicando todas las medidas higiénicas necesarias.